¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar? Si eres todo para mí, ¿acaso vas a rendir? Por lo que hacen los demás Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré A la hora que tú me das, si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más Si se cruza adelante, pero no amarte más Y si nunca me acertan más Y si además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de querer de más ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? ¿Que me insistan de jamás? Si lo piensas en corazón, no hay adentro razón para dejarte de amar Si acaso para amarte más Cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más Si se cruzan delante, pero no hay adentro razón para dejarte de amar Cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más Si te cruzan delante, te detoran de más Y si nunca te aceptan más, si además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de quererte más Cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más Si te cruzan delante, te detoran de más Y si nunca te aceptan más, si además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de quererte más No me importa mi suerte, yo he de quererte más No me importa mi suerte, yo he de quererte más No me importa mi suerte, yo he de quererte más No me importa mi suerte, yo he de quererte más No me importa mi suerte, yo he de quererte más No me importa mi suerte, yo he de quererte más No me importa mi suerte, yo he de quererte más